Muy bien dudes, hoy vamos a jugar con el excepcional que más me ha gustado de Forsaken Ay wey, híjole Voy otra vez Kalina, ven Kalina por favor no te vayas, seamos amigos Concha, no Se la pelas bitch Ay no, 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 llámame Tontito Mira aquí es buen momento para usar un super Pues ya, ya cague mi super, ya que... A ver pinche Kalina de shit Toma No No What? Güey, porque están todos mis teammates amontonados, parecen unos tontos Bueno, sí, pues... Pues sí, verdad Muy bien Venga, alguien atáqueme por favor Si no, no va a servir de nada esto No me dio tanto super como yo esperaba Ay wey, neta Mira, o sea, estaba solo, otra vez estaba solo ¡Triple down! Güey, está muy padre el ingrediente principal, pero estoy muy idiota para usarlo No manches, ¿ves? Pero bueno, a ver, vamos a agarrar a este wey Muy bien Ahora vamos de este lado Muy bien 30 segundos no me va a alcanzar para tener mi super de vuelta Pero tenemos una racha de 10, right? No, 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 no se crean Tome una bombiki Tontísimo What the fuck? Güey, igual sí me alcanzaba para tener mi super de nuevo Oyee Muy bien, ya más o menos le agarré la onda a esto ¡Uy wey! ¡I freaking take it! ¡Coby! ¡Y dude! Me quiso dar desde allá con la escopeta neta, amigo Porque... Creo que aprendimos a la mala Que... Ay, güey ¡Noooo! ¿Cómo? What? Ah, güey, chingados Toma, jeje U-tot U-tot No... What? Güey, ya se me va a oír otra vez el internet No, no quiero eso Siento que voy a usar mi super y voy a... Y eso, y eso iba a pasar Siento que voy a usar mi super y se va a ir la conexión ¡Oh, tengo mi super! What the heck? Ay, güey, bueno, al menos Vamos a ver si el otro equipo tiene super No tiene... Ok, ok What? ¿Qué? ¿Qué pedo? Changos Fui muy cobarde What? Oye, no manches No contraten Easyplugs Eh... ok Sácame o déjame jugar, demonios Vea la chingada Una deuda con la sociedad más tarde ¿So? ¿Qué estábamos haciendo la vez pasada? ¡Urta aguliosa, perras! Bueno, ya se me había olvidado Se los juro que han pasado Prácticamente una semana Y creo que este no es el santo que estoy acostumbrado a usar Bueno, vamos a... A ver si ahora sí podemos hacer algo con Ursa Furiosa Curiosamente nos tocó el mismo mapa Qué pedo, ¿no? Toma, bitch Ese, güey Mmm... Y, amigo, este bato no me vio Qué pedo Ay, no se murió Qué pedo Perdiste tú, Martiyuki Y ese bato What? Yes! 3 down What? What? Dudes Necesito a alguien que me dispare Bueno, a ver Chacola No usé Ursa Furiosa Demonios Ajá Ya los maté Ven, ven No mames ¡Ay, güey! Dispárenme, por favor Dispárenme Todo lo que quieran Flicks Gracias Gracias ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Gracias! Mira, esto está funcionando Perdona ¡Ay, güey! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Llámame ¡Ay, güey! Muy bien Muy bien ¡Gracias, enemigos de shit! Yo me voy, teammates Adiós ¡Oh! Casi tengo mi super de nuevo ¡Oh! No mames, que no se murió ¡Cuidate! ¡Oh, rayos! Apenas le iba a dar ese güey Vamos a poner Eso exactamente Fíjense que casi nunca uso mi barricada ¡Oh, muy bien! ¡Parecemos unos maricas! ¡Gracias, Justin! ¡Oye! ¡Me dieron mucha energía de super! ¡Y ese bata! ¡Ay, pedo, Dux! ¡Qué verga pasó ahí! ¡Ah, pensé que me ibas a atacar, Dux! ¡No mames! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ah! Bueno, al menos me dio un poco de mi super, right? ¡Miren! ¡No! ¡Te la pelas, hijo de tu pinche madre! Muy bien, vamos perdiendo Miren, todos mis teammates parecen unos tontos ¡Claro que no me sorprende, verdad! ¡Ay, güey! Pensé que ese era amigo ¡Toma, Dux! ¿What? ¡Ya se va! ¡No manches! ¡Alguien va a agarrar el heavy de los malos! ¡Vas a mamar! ¡Jajaja! ¡Y, jiji! ¡Y, pendejín! ¡Ah, what? ¡Pendejín indeed! ¡Toma, perra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a ser mi... ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Bitch, you talk! ¡No! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡No le di a nadie! ¡A ver, dispárenme rápido! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No fue tanto super como yo hubiera querido! ¡Pero bueno! ¡Pensé que tenía esta cosa recargada! ¡Ah, ese güey pobrecito! ¡No! ¡Bomba nueva! ¡Digo bomba nueva! ¡Quítate, teammate! ¡Oh, manches! ¡Ya tengo otra vez mi super! ¡Bueno, casi! ¡Ah! ¡Ese güey viene con su... ...con su escupetunga! ¡Je, je, je, je! ¡What? ¡What?! ¡No mames! ¡Bue! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Hoy quería usar mi super... ¡Oh! ¡Toma! Bueno, dudes, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero... Espero... Espero que les haya gustado. Espero que a ustedes les toquen mejor suerte con su Ursa Furiosa. Y espero verlos muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Bye!